Hola amigos de AppleTroide, nos encontramos ahora junto al Reman Robot. Este es un robot que ha sido creado para el cuidado de niños y también de mascotas. Posee una cámara que nos va a permitir comunicarnos directamente con los niños o las mascotas que queremos cuidar. Además que tiene reconocimiento de voz, quiere decir que cuando nosotros hablamos nos va a encontrar y va a seguir nuestro camino. Por supuesto también tiene una aplicación que pueden descargar y van a poder decirle que caminos o que lugares quieren que grabe el robot. Este es un proyecto que pronto va a ser lanzado mediante Kickstarter y se espera más o menos con un precio alrededor de los 400 a 500 dólares. Es un producto de procedencia china y la verdad nos llamó bastante la atención como un dispositivo para el cuidado de niños y también de mascotas. ¡Gracias!